Uno de los cortes que le cae de maravilla a la preparación de la barbacoa es el pescuezo de res, pero braseado con un toque ahumado para servir en rebanadas también queda genial. ¡Ahí te va! Vamos a preparar una mezcla de condimentos para darles el saborcito rico a la carne. Esto lo que voy a utilizar, ¡ojo! Si no encuentras uno de estos ingredientes, sin problema puedes sustituirlo. No te la compliques. Todo es de cucharada. Una de cilantro en polvo, una de chipotle molido, semilla de mostaza molida también, apio en polvo, barbecue y hojuelas de pasote. Como ves, simplemente se mezcla muy bien todo esto. Es fácil. Aquí cuenta con 2 kilos y medio de pescuezo de res. Como te comenté, esta carne suele usarse para barbacoa, ya que en las cocciones prolongadas queda maravillosamente suave. ¡Jugosa! Es excelente hasta para la birria de res. De hecho, de aquí se saca aguja para asar. Como dato te menciono que esta parte de la res es lo que en el cerdo se le conoce como bondiola. Lo primero que haremos será colocarle su sal, una buena porción para que realce su sabor durante la cocción. Y claro, para potenciarlo le vamos a colocar de los condimentos que mezclamos. Tú ponle chido por todos lados. Ya con el carbón en su punto, colocamos la carne a fuego directo, sellándola muy bien. Lista la carne, la retiramos colocándola en un recipiente para hornear. Aquí le colocaremos más ingredientes para que a la hora de brasear se aumenten los sabores de la carne, tales como un toque de romero, tomillo también y algunos dientes de ajo, junto con una kawama. A muchos les va a doler ver ver verter esta bebida de dioses aquí, pero por esta vez, su destino está en ayudarle a la cocción a nuestro pescuezo de res. Durante la cocción habrá un importante intercambio de aromas y sabores que harán que esta carnita sea todo un manjar. Lo que haremos será cubrir esto muy bien con aluminio para que no se escape nada. Esto lo llevaremos a fuego indirecto por unas 3 horas, cubriendo el asador con las ventilas a medias, manteniendo una temperatura de unos 180 a 200 grados celsius. Pasado ese tiempo destapamos la carne y le damos su primer baño con los jugos de la cocción. Esa cerveza con tonos aromáticos fusionada con los jugos de la carne. Agregando enseguida ahí en el carbón virutas de cerezo para ese toquecito ahumado. Y tapando nuevamente por una hora más. Eso sí, cada 15 o 20 minutos vuelve a bañar la carne. Después de ese tiempo, este es el resultado. Aquí le damos su última bañada. Con eso ya está listo. Ya solo lo colocamos en una tabla. Pero aún no lo vayas a cortar. Dale unos 12 o 15 minutos de reposo. Esto para que los jugos se redistribuyan. La cosa es calmada. No te me desesperes. Mientras, cuelo los jugos y ponlos a hervir. Esto para una ligera reducción. Podrías espesarla con un slurry, o sea, fécula de maíz diluida en agua. O bien realizar algún roux, harina con mantequilla y terminar preparando un tipo gravy. Yo por esta ocasión simplemente busco una ligera reducción. Y ya. Solo sacamos un buen cuchillo, como los que hacen mis amigos de Madre Sierra, y rebanamos esta belleza. Chécate nomás esta maravilla. Lista para devorar. Échale un ojo a la jugosidad. Lo que alcanzas a ver aquí es el ligero anillo de humo. Esto por la interacción de la amiglobina con algunos gases, y la combinación de nitrógeno con oxígeno durante la combustión de madera y carbón. Pero mira, no nos metamos en detalles. Solo disfrútalo. No lo ves tan marcado, ya que no fue un proceso muy prolongado del ahumado, pero ahí está. Ya tú lo disfrutas como se te antoje. Una opción podría ser con arroz y ensalada, como plato familiar. Ya solo le damos un buen bañito con los jugos. Y ahí está. ¿Qué te parece si preparamos un guacamole, ahí en el molcajete, con sal ahumada con pimienta? Y estas bellezas. Chile piquin fresco y chiltepin. Ya solo les damos su buena machacada. Estos chilitos le darán el pico rico a nuestro guacamole. La neta queda perro, compa. Confía en mí, que ya machacado, agregamos el aguacate. Esto es simple. Tú agrega lo necesario, más o menos unas dos o tres piezas. Y lo machacamos muy bien. Normalmente suelen agregar jugo de limón al guacamole, esto para que se evite la oxidación, ya que el guacamole carece de antioxidantes. Pero yo no suelo agregarle. A mi gusto el guacamole se come al momento. Ni chance le vamos a dar que se oxide. Ahora que si quieres que dure un poquito más ahí en la mesa, tú pones esas gotitas de jugo de limón. Por cierto, en esta ocasión al guacamole le voy a agregar un toquecito de aceite de oliva. Ayuda a la textura y por supuesto al sabor. Y listo. Ahí queda. Aquí lo que voy a hacer es calentar un pan en la parrilla. Tú sabes qué tanto lo dejas. Hay quienes lo prefieren bien tostadito o simplemente marcado nada más. Eso ya lo dejo a tu elección. Colocándole su buena porción de guacamole. No es que atimes. Tú consiéntete. Tú ponle chido. Rematando con la carnita. Y ya. Esto va a ser todo. No necesitas nada más. Simple, sencillo, sin tanto rollo. Aquí ya tienes mucho, pero mucho sabor. Es una excelente combinación. Así es que no la pienses dos veces. Prepáralo. Mira. Lo comas como lo comas. Es una auténtica delicia. ¡Gracias!